Hola chicos, bienvenidos una vez más. Espero que estén súper bien. El día de hoy les traigo un tutorial slash review de unos productos que me llegó de Colourpop para el día de San Valentín, del amor y la amistad. Así que aquí tenemos la cajita. Medio la estuve abriendo y se la estuve mostrando por Instagram, pero les dije que me siguieran por acá, por mi canal de YouTube, si querían ver qué es lo que vino aquí adentro en esta cajita. Al igual que ustedes, estoy emocionada de verlo porque, como les digo, solamente lo abrí y cuando vi que tenía un corazoncito así, me di cuenta de una vez que esta caja es por esta temporada de febrero, de San Valentín, del Día de los Enamorados. Así que vamos a pasar a ver qué es lo que trae esta cajita y, por supuesto, a utilizarlo. Como siempre, antes de comenzar, les recuerdo que se pueden suscribir al canal un botoncito que está allá abajito que dice suscribir, prender la campanita, notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos. Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde, pero ahora sí, sin másclar, vamos a comenzar. Así que aquí tenemos la cajita. Al abrirlo, esto se ve algo así, como pueden ver, dice Colourpop, tiene los corazoncitos en neón. Y bueno, esto es algo que siempre les digo y les he repetido millones de veces cada que Colourpop me envía una cajita. Que me encanta mucho como ellos hacen todos sus empaques. Se ve que les ponen empeño. Y eso que Colourpop es una marca económica y cuando tú ves esas marcas económicas que le echan bastantes ganas a sus empaques, a sus productos, tú dices, wow, es increíble. Tenemos, por supuesto, el panfleto que les mostré al principio. La partecita atrás, como siempre, trae las cositas que trae esta caja, me supongo yo. Lo único malo es que ellos no le ponen el precio y esto es algo que sí me hubiese gustado para así de una vez poderles decir cuánto cuesta cada cosita. Vamos a pasar a abrirlo. Por cierto, esto es algo nuevo que pusieron. Me imagino que para que se vea un poquito más bonito, porque por lo general son como bubble wraps. Pero sí, ahí está esto. Espero y sigan enviando los bubble wraps, porque por lo menos los bubble wraps yo los utilizo para cualquier otra cosa, para enviar cosas, para mis carteras, para que no pierdan la forma y eso. En cambio, si empiezan a mandar esto, esto pues obviamente es papel, es basura, entonces no lo pudiese utilizar. Pero así se ve esta cajita. Y estoy viendo por acá, chicos, que vienen unas pestañas y no tenía ni idea que Colourpop tenía pestañas y por supuesto lo vamos a estar utilizando. Pero yo quiero que ustedes vean cómo es la cajita de las pestañas. Hasta la cajita de la pestaña tiene todo el tema que ellos quisieron hacer aquí. Esto está increíble. Tenemos por acá esto, que es algo que nunca puede faltar. En las colecciones de Colourpop, porque siempre vienen estos glitter, que ellos dicen que no es para los ojos, que es para el cuerpo, pero yo siempre lo utilizo en los ojos. Y bueno, voy a revisar a verlos, porque ahorita que estamos haciendo depuración, doné unos cuantos de esto, entonces que me hayan mandado más es como que, oh my god. Pero ahorita vamos a ver, si no tengo esos colores, por supuesto los guardo y si tengo uno repetido, pues no. Tengo por acá este Shimmery Dry Oil. Esto es un aceitito para el cuerpo, para darle como ese brillito a tu cuerpo. Tenemos por acá este Tender Love and Care. Y estos, si no me equivoco, son como labiales, pero dice que son minis. Tenemos por acá un Face Body Highlight. Oh, wow. Tenemos que ver qué es esto. Está bastante interesante porque dice Face and Body Highlighter. Entonces ahí está esto de su compañía hermana. Tenemos por acá Gel Liner, que es un lápiz para los labios. Y tenemos este Liquid Liner, que me imagino que este es para los ojos. Ahí lo vamos a estar revisando ahorita. Y por último, pero no menos importante, tenemos lo que es la paleta que se llama Old Dad. Y nuevamente el empaque es súper, súper, súper bonito. Así que eso es lo que vino en esta colección, en esta cajita. Vamos a empezar a colocarnos lo que es el iluminador. Porque como pueden ver, tengo lo que es el contorno, el rubor. Pero me hace falta un poquito de pop, de brillo en el rostro. Este dice que es el Soft Pink. Es espero y no sea muy pink. Porque ustedes saben que a mí no me gustan tanto los iluminadores que tienen ese subtono Rose Gold. Entonces vamos a ver cómo es. No soy muy fan de grabar videos con este tipo de blusitas. Porque siento que estoy así, no me puedo mover para nada. Porque si me muevo se me sube y es bastante fastidioso. Pero bueno, es la única blusita así como baby pink que tengo. Perfecto para el look del día de los enamorados. En el empaque se ve algo así. Dice Soul Beauty. En la partecita de atrás está el sticker donde dice el color del iluminador. Y este iluminador se ve así. Oh my God. Es súper, pero súper, hiper pinky. Pero bueno, vamos a colocárnoslo. Vamos a ver qué tal se ve. Dejen y le quito aquí el protector del espejo. El protector del espejo que ellos le ponen es súper fuerte. Siempre me cuesta muchísimo quitarlo. Cosa que es bueno porque por supuesto así protegen el vidrio. Pero oh my God chicos. Esto es extremadamente rosado. Es literalmente del color de mi blusa. Creo que ustedes lo pueden ver ahí. Pero bueno, vamos a pasar a colocárnoslos. Voy a pasar a limpiar la brochita. Porque por supuesto me gustaría ver cómo es el color en realidad. Entonces si tengo cualquier otro iluminador en esta brochita. Entonces no va a poder ver bien el tono de este iluminador. Y ahorita que me puse a pensar. Se me olvidaba que mis bombillitos o mis lucecitas atrás lo puedo cambiar de color. Y como pueden ver lo cambié a rojo para que le vaya al tema del día de hoy. Pero ahora sí vamos a pasar a probar este iluminador. Está bellísimo. Yo pensé que porque se veía rosadito. Iba a ser rosadito. Pero creo que ustedes pueden verlo ahí. Es como blanquito perlado. Pero también tiene ese toquecito ahí. Pero cuando lo mueve se ve un poquito rosado. Y algo que me gusta es que por lo menos si yo estoy sentada así. No se ve como una raya rosada. Como hay otros iluminadores anteriormente que hemos utilizado. Que son roadshow que te lo colocas. Y cuando estás de frente se te ve como una raya rosada. Este no. Se ve muy bien. Por cierto tiene un olor muy rico. Huele como no sé como a playa. Está divino el olor. Me agrada. Y para que yo les diga a ustedes chicos que un olor me agrada. Es como que qué en serio. Pero cuando les digo que me agrada es porque de verdad me agrada. Para que ustedes vean que a veces nos dejamos llevar solamente por la vista. Por la mirada. Pero miren. Ustedes pueden ver. Se ve muy hermoso este iluminador. Wow. También nos enviaron esto que les dije. Y este es un aceitito para la piel. Y este se llama Soft Pink. Y como pueden ver. Tiene como ese toquecito rosadito. Voy a colocar un poquito en la mano. Para que ustedes lo puedan ver. Y es así. Es bastante líquido. Porque por supuesto es un aceitito. Por lo menos este tipo de producto. Me encanta colocármelo en las piernas. Porque se ve muy lindo. Y se ve como un poquito brillantito. No sé qué tanto. Ustedes en cámara lo puedan notar. Pero me gusta. Y aparte siento que las piernas. Si uno no se echa crema. Siempre se le ve como reseco. Entonces esto ayuda mucho. Para ocasiones especiales. Cuando estás utilizando falditas. Vestiditos. Me encanta. Y este color está lindo. Creo que sí pueden ver más o menos. Las escarchitas ahí. Así que también enviaron esto. Vamos ahorita a pasar a la paleta. Que como les digo. Se llama All That. Nuevamente el empaque está espectacular. En la partecita de atrás. Por supuesto. Tenemos los nombres de las sombras. Esto es algo muy normal. Que ellos siempre hacen. No tengo que decirles. Cómo es por la partecita de adentro. Porque siempre la partecita de adentro. Es igual que la cajita. Y me gusta cuando lo hacen así. Porque uno por lo general. No guarda estas cajitas. O por lo menos yo no los guardo. Podrá haber personas que sí lo guarden. Pero yo personalmente no. Entonces hay marcas que de repente. Hacen la cajita de afuera. Muy hermosa. Y cuando sacas la paleta. No es así. Entonces tú te quedas como que. Ah. ¿Qué voy a hacer yo con esto? Pero Colourpop sí siempre los hace igual. Al abrirlo. Esto se ve algo así. Y como pueden ver. Tiene tonalidades como rosaditos pasteles. Rojito. Vino tinto. La paleta está muy bonita. Y como pueden ver. No viene con su espejo. Cosa que es raro. Porque por lo general. Las paletas de Colourpop. Vienen con su espejo. No todos. Pero sí. La mayoría de ellos. Vamos a pasar a acercar la cámara. Para hacernos un look con estas hermosas tonalidades. Y ya con la cámara de cerca. Vamos a pasar a jugar con la paletita. All that. Vamos a empezar sellándonos el párpado móvil. Con esta tonalidad blanquita que viene por acá. O bueno. No es tan blanca. Tiene como un subtono rosadito. Pero bien suavecito. Y se llama un coffee. Creo que se pronuncia así. No estoy muy segura. Ustedes saben que a veces los nombres me comen. Por cierto chicos. Si me ven las cejas extremadamente peludas. Ustedes disculpen. Pero es que mañana. Estoy grabando esto un miércoles. Mañana jueves. Me toca hacerme el retoque de la microblending. Entonces. La tengo peludas. Para que ella me lo pueda sacar. Y sacar la forma. Y así. Con la misma brochita. Sin limpiarla. Porque vamos a estar utilizando una tonalidad. Un poquito más oscura. Vamos a utilizar esta tonalidad. Que se llama chacha. Y por supuesto. Esa vamos a utilizarla como tono de transición. Antes de seguir continuando con la paletita. Dejen y abro esta colección de glitter. Y ver los tonos que trae. Por si vamos a utilizar uno. Tenemos por acá. Este que se llama. I love you so much. Y este. Viéndolo así. Es una tonalidad blanquita. No sé que tanto lo puedan captar. A lo mejor nada. No. Porque es blanco. Pero este no. Le voy a estar haciendo el swatch. Porque esta tonalidad. Es la que más. Tengo en mi colección. Entonces esa no la voy a estar utilizando. Pero estoy viendo estas dos. Que son tonalidades que no tengo. Porque son tonalidades rosaditas. Tenemos por acá. Esta que. OMG. Esta que está muy linda. Tampoco a lo mejor lo ven por las luces. Y esta es rosadita. Y se llama. That's hot. Esta se ve algo así. No sé. Qué tanto la puedan notar. Me las acabo de colocar. Y es rosadito. Pero tiene ese subtono. Tornasol. A lo amarillo. Y ya le hice el swatch. Pero también siento que es una tonalidad. Que ya tengo. Pensé que. A lo mejor iba a ser como más rosadito. Y se iba a notar un poquito más. Por acá tenemos este otro. Que se llama. Love Languas. Languas. No lo sé. Pero eso es lo que dice aquí. Este es el único que creo que pueden ver. Este sí es rosadito. Y este sí en definitiva. Es una tonalidad que no tengo. Y sí. ¿Ven? Me imaginaba el otro. Que probamos así. Pero no. Este sí tiene su subtono rosado. Así que voy a terminar utilizando. Esta tonalidad. Que es el Love Language. O lengue. No sé. Voy ahora a utilizar esta tonalidad. Y esta se llama. Seal Howder. Yo no sé. Estos nombres. Están súper. Súper rarísimo. Para mí. Por supuesto. Cuando inglés no es mi primera lengua. Vamos a utilizar ese tono. Para dar profundidad. Y por supuesto. Con la primera brochita. Difuminamos los bordes. Voy ahora con esta tonalidad. Que se llama. Please Me. Y esta la voy a enfocar. En la esquinita. En la V. Externa. Y también. En la V. Interna. Vamos a estar creando. Un Halo Eye. Con un corrector. Voy a utilizar el de Huda Beauty. Voy a hacer el Cut Crease. Y como siempre. Difuminamos. Los bordes. Los bordes. Voy a utilizar. Sobre el corrector. Esta tonalidad. Ya se llama Uncensor. Voy a ver si lo puedo colocar. Con esta brochita. Porque ya ven que a veces. Depende de que textura. Sea la sombra. Hay que usarlo con el dedo. Disculpen. Mi brochita. Pero ya está partida. Esta es como una escarchita. Y está muy preciosa. Oh my goodness. Esta por lo menos. Ven. Es un poquito. Difícil. De colocar con la brochita. Lo que estoy haciendo. Es como colocándolo. De a toquecito. Esa es la mejor manera. De colocar sombras. En glitter. Dejen ver si coloco este. Porque ya con este. Está más que suficiente. Pero dejen y coloco este. Que es el de las escarchas. Nuevamente les repito. Ellos siempre dicen que este tipo de escarchas. No es para los ojos. Es para el cuerpo. Para el cabello. Para otro lado que no es el ojo. Yo por lo general siempre lo utilizo. Ahí. Porque me gusta. Porque siento que se ve bonito. La verdad no hace mucho la diferencia. Es prácticamente la misma tonalidad. Que la sombra. Que estuve colocando. Vamos ahora a utilizar esta tonalidad. Que es como una tonalidad negra. Que se llama The Fills. Y ustedes pueden ver que tiene un poquito de destellos. Pero yo siento que en un momento de colocarlo. No lo va a tener. Pero vamos a ver. Y lo que voy a hacer con esa tonalidad. Es. Voy a agarrar solamente un poquitito. Quitar el exceso. Y colocarlo como en los bordecitos. De estas. Algo así como para dar. Un poquito más de profundidad. A la cosa. Y por supuesto. Saben ustedes también para utilizar más tonos. Por acá ya nos mandaron un Liquid Liner. No estoy segura si me voy a poner delineador. Y es el mismo que siempre mandan. El que me encanta el BFF. No me voy a colocar delineador. Primero porque cuando colocamos este tipo de gel. De glitter en los ojos. Es bastante pesado. Entonces. Es muy difícil como. Hacerse delineado. Y también es difícil colocarse pestañas. Así que voy a batallar un poquito. En el momento de colocarme pestañas. Pero por los momentos. Así está quedando este look. Me estoy difuminando un poquito aquí los bordes. Lo que voy a hacer ahorita. No tiene nada que ver con Colourpop. Pero voy a estar haciendo una línea. En donde está la escarchita. Se vea como el separado. Espero que quede bien. Para el arco de las cejas. Voy a estar utilizando nuevamente el iluminador. Ya que la paleta no tiene una tonalidad así clarita. Y para la grimal voy a estar utilizando nuevamente estos potecitos de glitter. Ellos me estuvieron enviando este blanquito. Pero como les dije. Yo ya tengo uno. Entonces no voy a abrir ese que tengo. Y voy a estar colocando este sobre la grimal. Nuevamente. Tengan cuidado chicos. Porque este productito no es para la área de los ojos. Yo me lo voy a estar colocando con cuidado. Y por supuesto sé que voy a estar leyendo comentarios que me van a decir. Carol. Pero ese look o ese maquillaje que te hiciste. No es un maquillaje que vas a utilizar. Para el día de los enamorados. Para una cita o algo así. La respuesta es que sí se puede utilizar. Obviamente sin esto. Yo lo estoy haciendo porque obviamente ellos me enviaron estos productos. Entonces para mostrarles. Pero claro que pueden hacer este look. Obviamente sin colocarse la línea dorada. Y sin colocarse estas escarchas en el agribal. Y sería un look perfecto. Yo porque quiero aquí ustedes saben jugar con los looks. Pero así me lo va a estar dejando. Así que dejen. Me coloco un poquito de rímel en las pestañas de abajo. Me enchino un poquito las pestañas de arriba. Y vamos a pasar a utilizar estas pestañas. Que me emociona ver si me va a funcionar o no. Porque todavía no he encontrado unas pestañas económicas. Que yo diga wow. Están increíbles. Así que si este llega a funcionar. Creo que voy a ir a comprarme unas cuantas. Listo ya con el rímel. Vamos ahora sí a pasar a utilizar las pestañas. Esta se llama Bey. De Baby. Y este se ve algo así en el momento de abrirlo. Se ven muy bonitas. Se ven bastante sencillas. Como naturales. Y ustedes saben que yo soy más de utilizar pestañas dramáticas. Y por lo menos con este look que cargo. Pues me favorece más unas dramáticas. Pero por supuesto. Este es el que vamos a estar utilizando el día de hoy. Voy a pasar a colocarme rímel. Y por supuesto este de Yuya que es mi favorito. Y ya para terminar chicos. Tenemos lo que es el Gel Cream Liner. Y por acá tenemos estos que dicen Tint Set. O sea son tintas. Oh wow. Déjenme lo abro para ver esto. Y esto se ve así. Como les digo son crayoncitos. Y aquí le va sacando la puntita. Esto me encanta. Para llevarlo con uno en su cartera. Está buenísimo. Y algo que me está pasando chicos. Es que estas pinzitas se me caen a cada rato. Porque como tengo el cabello liso. Se me caen. Y a cada rato tengo que estar arreglándome. Pero vamos a ver qué color es este. Se llama Hastla. Oh my God. Esos nombres están muy raros. Ok. Cream Gel Liner. Es un lapicito negro. Y me supongo que este lapicito negro. Es para la partecita de adentro de los ojos. Qué raro. Yo por alguna razón pensé que era para los labios. Me gustaría que dijera por lo menos Eye Cream Gel Liner. Para que uno sepa. Entonces miren ya no lo utilizamos. Porque ya me estuve terminando el ojo. Pero es un lapicito así. Negro. Lo que estoy viendo es que tiene como destellos. Escarcha. Está súper lindo. Y bastante suave. Pero como les digo ya estuvimos haciendo el ojo. No me gustaría colocármelo en la partecita de adentro. Por lo que tiene escarcha. Pero está precioso. Vamos a pasar a colocarnos los crellones. Dejen y le hago el swatch aquí en mi mano. Para que lo puedan ver. Disculpen que está la escarcha ahí. No se puede quitar. Tenemos esta tonalidad aquí. Y esta se llama The Strand. Tenemos por acá este otro que se llama Cutie Fruity. Y es como una tonalidad medio rojita. Y por último tenemos este que es el que más me gusta. Que es el Gimme is More. Y esta se ve algo así. Que entre esas tres tonalidades. Yo creo que ustedes ya saben cuál me gusta. Y el que vamos a probar es por supuesto esta tonalidad. Porque ya tengo un look bastante dramático. Entonces en los labios me gustaría una tonalidad más natural. Estas tintas están chéverísimos. Porque tiene color. Pero también te da ese brillo muy lindo en los labios. Y se ven bastante saludables. Como les digo. Esto estaría buenísimo llevarlo con uno en la cartera. Y bueno chicos. Hasta aquí la reseña. Slash tutorial. De estos productos de Colourpop. Para el día del amor y la amistad. Este maquillaje que estuvimos recreando. Es un maquillaje que me súper encantó. Y si ustedes lo llegan a recrear. Sé que no lo van a hacer totalmente así. Colocándose escarcha en el lagrimal. O haciéndose la línea dorada. Pero si llegan a recrear el maquillaje sin esas cositas. Por favor etiquetenme en mis redes sociales. Para poder compartirlo en mi Instagram. Si les gustó este videito. No olviden regalarme esos deditos arriba. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Prender la campanita de notificaciones. Para que sean los primeros en ver mis videos. Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos. A las 3 de la tarde. Y por supuesto no se los olviden de seguirme a mí. En mis redes sociales para mantenernos en contacto. Y nosotros nos estamos viendo en el próximo video. Chao.